Sarita Núñez, tú eres linda Mañanas de primavera, rayos de sol que se duelan entre nubes que llegan a mi memoria y solo pienso en ti Una canción pasajera que la brisa ha traído a mis oídos me regresan en el tiempo y solo pienso en ti Me remonto en el espacio infinito del pensamiento y te encuentro en un paisaje veredad con pocas casas corriendo sobre la hierba persiguiendo mariposas Te veo venir entre niebla, envuelta en mis pensamientos en tanto que mi mirada se pierde en el infinito Y esta es la rutina que ha acompañado mi vida desde el día que te marchaste niñita de risa tierna y que nunca regresaste Eres una historia que millones de sinapsis fueron dejando regadas en los orcos del cerebro para que te recordara Y solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Para mi amigo Pedro Muriel Mañana me lluvia tierna que con su arroyo desde inunde el espacio me excitan los pensamientos Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Color de tierra mojada y el aroma del tinto listo en la greca me devuelven en el tiempo hoy Solo pienso en ti Te sueño en aquel balcón Los dos mirando la calle Te abrazó sobre los hombros recostado a tu mejilla Cubiertos por una ruana Mirando caer la lluvia Mirando caer la lluvia Te susurro en el oído Te recuerdo que te quiero Mientras que con un suspiro Recuerdo que no te tengo Y esta es la rutina Y esta es la rutina Que ha acompañado mi vida Desde el día que te marchaste Niñita de risa tierna Y que nunca regresaste Eres una historia Eres una historia Que millones de signales Fueron dejando regadas En los ojos del cerebro Para que te recordara Solo pienso en ti 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 Solo pienso en ti